Marrón Pedro, que es de 17 años, área número uno, Marrón Pedro Menino. Vamos Gabriel, vamos. Último llamado para la categoría que es de 17 años, Marrón Pedro, área número uno. Por favor hacia atrás, por favor hacia atrás. Y luego de finalizada la categoría, se realizará en la ECO Pro 2, la categoría OPEA. Se va ganando Gabriel. Al reabocar uno, al reabocar uno. ¡Vamos! Dej como equipos para la categoría, se va ganando Gabriel. Compr scalaAC. ¡Vamos, ganando Gabriel! ¡Gracias! ¡Gracias!